Las tres larguchonas y un agua. Mañana después de la una. Mañana es la de... Carolina Vidales. La de la llamada. La de la llamada, mira. También la cubeta, eh. Señorita, eh. La cubeta, eh. Ahorita saliendo. Ahorita las dos, saliendo. Vente para acá si quieres. En lo que recogemos todo el cochinero de aquí. Y nos vamos todos en bolita. Todos felices. Estoy súper equipo, güey. Cantando, Simón. Al relajo, a pistear. Recordamos que el próximo programa, el calor de Mexicali. El calor de Mexicali, el tema. Emanuel Rodríguez, siguiente ganador de Sushi Kaiten. Yo ahora tengo las dos de las guchonas. Faltan dos más de Sushi Kaiten. ¿Por qué lo andas ahí? Sí, ya sé. No tengo de culpa. Tengo más Sushi Kaiten, yo lo digo. Légale. Siguiente ganador. Judith García. Se acaba de ganar. Otra García, dos por uno. Muy bien. Para Sushi Kaiten. Siguiente perdedor. Perdedor, perdedor. ¿Perdó? Sí, sí, sí. Bueno. Siguiente perdedor se llama Víctor Torres. Víctor Torres acaba de quedar eliminado, Víctor. No, Víctor. Eliminado, Víctor. La semana que viene. ¿Ya solo falta uno, no? Tania Humada. Tania Humada acaba de ganar el siguiente. Siguiente ganadora. Felicidades, Tania Humada. Pues mañana, después de la una de la tarde, tenemos las cortesías aquí. Dos por uno, dos por uno. Recordamos, dos por uno, Saras. Gracias a nuestro pasionador, Saras. Comida deliciosa, comida mexicana, platillos mexicanos, chimichangas, quesadillas con carne, muy ricos, ensaladitas. Capuchuga de pollo. Enfrente de UABC. Dos por uno de la gente que vaya y diga que miró a Oclosop TV. Si quieres comprar, vender, rentar o traspasar tu casa, Vienes Raíces del Norte es la mejor opción ya que tiene servicios rápidos, trámites bancarios, trámite Infonavit. Si tú compras una casa por crédito Infonavit, te van a regalar el avalúo. Va a ser completamente gratis, es regalado, ¿ok? Así que llámase al teléfono 561-0628, Vienes Raíces del Norte. Señores, al relajo, al relajo. Está ubicado enfrente de las oficinas del IMSS por la calzada de aviación enseguida de la selva, de lo que es el relajo. Está muy bien el ambiente. Todos los días abrimos a partir de las 12 de la tarde, 12 del día hasta las 2 de la mañana. Tenemos área para al aire libre, ahí con los sprinkles acá. Está en chilo, ¿eh? Está muy bien el lugar, la shed está barata, unas chabelas deliciosas, botanitas. Aparte que puedes platicar bien a gusto, güey. Está muy cómodo el lugar. Hay karaoke también, hay gente que le gusta ir a gritar, a cantar. A gritar. El relajo, señores, con estacionamiento privado. Está muy bien el relajo, ya saben, va al relajo, fin de semana y entre semana también. Larguchonas, las únicas, las originales, las primeras de carne de papa, de queso y de pollo, ahí en calle ahí. El teléfono es el 554-6660, pide tus mini larguchonas, 40 pesos, 6 flautas y una soda. Y tenemos el servicio a domicilio, servicio de banquetes, el teléfono 554-6660, larguchonas. Saludos para Edna Villaseñor que nos está viendo en este momento. Edna. Para Maggie también un besote. Maggie. Muchas gracias por haberse acompañado todo el programa. Saludos para aquí. Saludos para el Oscar también de parte de Edna. Sí. Quiero invitarlos a la gente que quiera recibir su periódico en su casa todos los días antes de las 6 de la mañana. Llama a La Crónica al teléfono 837-3640 que ahorita por solo 999 pesos vas a tener tu suscripción por un año. Llama a La Crónica mañana por 999 pesos. Tu teléfono, tu teléfono, tu periódico en tu casa. El teléfono es el 837-3640. ¿Dónde más? La Crónica, el diario independiente. Sushi Kaiten. Sushi Kaiten es un lugar para que puedas alimentarte con comida japonesa de una manera muy original, muy relax. Con tus amigos. De una manera única, Bobby, en mexicanos. Con tus novios. Tenemos ahí, ya vieron el reportaje. Bueno, la gente que no miró el reportaje, pues ya vieron el lugar, ¿no? ¿Cómo está? Madre. Relax. Pasan las canaletas acá. Las lanchitas y moviéndose con el sushi. Aparte el servicio, Bobby, ¿no? De primera calidad. Un saludo para la gente del servicio de ahí de Sushi Kaiten. Se dejan caer, mis amigos. Se dejan caer. Tú llegas, te sientas, el mesero te cae. ¿Cómo te cae? Pues te llegas de sorpresa, pues te sorpreis. Con por arte magia, por ahí es el güey. ¿Qué ni te lo esperas? Y llegas acá con su pichelito, ¿no? De limonada o de té de jazmín. Ya llega el vato y ya te sirve. Se va. A gusto. A gusto. Lo que te trae el caldito, luego el arrocito. Los sushis van pasando por acá. Está muy bien. También vendemos cheve ahí. Si quieres ir a pistear también mientras comes, una chevecita, relax. Quiero recomendarles un sushi. El de cielo, mar y tierra. Creo que se llama el sushi. Pídalo, está muy bueno. Y también le recomiendo, le recomiendo el yacimechi. Está muy bueno. ¿Qué tienes, güey? ¿Te estás sobrando? Sí, güey. Estoy enfermito. Agua, agua. La influenza. Es que brotó la influenza otra vez, güey. ¿Te dio la influenza otra vez? A ver, un poquito de agua ahí para que se alivieren. Estás viendo que quieres esconder de la cámara, hombre. Bueno, pues a toda la gente que se comunicó con nosotros, gracias. Mañana después de la una de la tarde van a tener sus larguchonas, sus cortesías. Yo ando pensando todavía en las larguchonas, Dios mío. Mañana, señores, ya saben. Aquí están, güey. Aquí están, de hecho, mira. Oye, hoy, próximo programa. Próximo programa, ya saben. Próximo programa. Ahora sí he puesto, Mar. El calor. El calor de Mexicali. El calor de Mexicali, próximo programa, ¿no, güey? Igual a la gente que le gustaría participar con nosotros en los sketchs, están invitados. ¿En cuál sketch, güey? Bienvenidos a los que hacemos, güey. Ah, pues sí, pero pues, la semana no hubo. Pues no hubo, pero los que va a haber. Ya sé. Qué tontería. No, pero, para decir, ¿cuál sketch? Gente que lo esté viendo, no, no. Los que va a haber. Tenemos toda la semana, tenemos sketchs, todas las semanas. Es la carrilla, güey, güey. No te noques, ¿qué? ¿Qué? Corre. Ay, no manches. Iggy, compa. A ver, gente, por Messenger se pueden comunicar con nosotros. Igual, ¿sabes qué? Yo que soy un sketch. Ya va a haber gente que me ha dicho que quiere salir. Oye, Bobby, quiero preguntarte, aprovechando el tema. A ver. ¿Alguna vez me has sido infiel, Bobby? A ver, güey. ¿Alguna vez me hiciste, me fuiste infiel? La verdad, no. Bobby, dime la verdad, desgraciado. No. No, nunca. Ok. Ni volteas a ver, ¿no? Nunca. Bueno, nunca, jamás. Ahí, güey, están hablando por teléfono. Bueno. Bueno, Julio, contesto la llamada, ¿no, Julio? A ver, ¿quién es? No tenemos tiempo, todos modos. Bueno. Gracias, Julio. De modo. Bueno, pues, señores, ya nos estamos yendo, ya saben, próximo programa, sábado 5 de la tarde, 5.30 de la tarde, aquí en el canal de 44. Jueveves, jueveves, programa de calor, especial de calor, a toda la gente que nos vio aquí en Cali, en Caléxico, en Yuma, en Broly. Gracias por haberse acompañado una vez más. Nos vamos a relajo. Vamos a relajo. Vamos a relajo, señorita. Usted que ganó, vamos al relajo. Bye, bye. Vamos. Vamos. Bye. 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 Vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!